Nos vamos a la página 148. Vuelvo a repetir, en la 140 ya hicimos el inicio de lo que era un texto argumentativo, ¿verdad? En la página 148 vamos a defender nuestros puntos de vista. Entonces, yo les pido por favor mucha atención. Si alguno quiere, nuevamente vuelvo a decir, si alguno necesita opinar, levanta la mano, pero no insista. Así no, levante la mano y espere, ¿ya? Que yo lo voy a ver, a veces no se puede ver todos, pero ahí les doy la oportunidad. ¿Está bien? Entonces, el título dice en la página 148, todos con la página 148, please, quickly. Yes. Quickly. ¿Qué significa quickly, Emma? ¡Oh! ¡Oye, Emma! Alonso, ¿qué significa quickly? Rápido. 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 Quickly. Rápido. Cuento. Listo. 148. Manifestar puntos de vista. Chicos, una pregunta. ¿Nosotros tenemos derecho a opinar? Por supuesto que sí. Tenemos derecho a opinar. De lo que no tenemos derecho, niños, alumnos, chicos, es de faltar el respeto con nuestras opiniones. ¿Entendido? Podemos opinar. Podemos decir algo que no nos agrada con fundamento, pero no agredir a las otras personas, porque de repente la otra persona tiene otra opinión diferente. Yo no puedo, es su opinión, pero vamos, podemos defender nuestros puntos de vista. ¿Está bien? Entonces, vamos a leer el diálogo, niños. ¡Ah! ¡Ya me acordé! ¡Me acordé! ¡Me acordé! Voy a tomar rápidamente asistencia antes de empezar. ¡Katy! ¡Rapidito! ¡Clic, clic, clic! Presente, Miss. Muy bien. ¡Renzo! No está. Renzo, ¿por qué falta tanto? ¡Brunito! ¿Dónde está Bruno? ¡Bruno! ¿No está? ¡Ah! 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 ¡Sí está Bruno! ¡Qué bueno! ¡Matías! 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 Presente. Matías, ojitos, lentes de Matías. ¡Bayron! ¡Brande, Miss! Muy bien. ¡Aranza! ¿Dónde está Aranza? A ver, a ver, a ver, a ver. No lo veo. ¡Está Ante! ¡Ay, sí, ya te vi! ¿Ves que a veces no lo veo? ¡Eh! ¡Astrid! ¡Astrid! ¿Dónde está Astrid? ¡Ay, ya te vi! ¡Presente, Miss! Muy bien, hijita. ¡Ah! ¡Alesandra! ¡Presente! ¡Alesandra! ¡Muy bien! Hoy día es... A la primera hora llegaste tarde, hija. Sí, Miss, es que tuve problemas con el internet. Sí, ¿estuve problemas con el internet o estuve problemas con la cama? ¿Qué más me parece eso? No, estoy sentada. Marcela. Presente, Miss. No te voy a conocer, Alessandra. Daniel Matías. Daniel. Siempre presente. Muy bien, hijo. Valeria. Valeria. ¡Presente, Miss! ¡Ángela! ¡Presente, Miss! Muy bien. ¡Ema! ¡Presente, Miss! Muy bien. Otro, a ver... ¡David! ¡David! ¿Dónde está David? ¡No estoy! Ya. No estás. Ausente. ¡Mentira, mentira, mentira! Estoy aquí. ¡Alonso! Presente, Michalito. Muy bien, hijito. Muy bien. ¡Yasmín! ¡Presente, Miss! Muy bien, Yasmin. Y André. ¡André Sevilla! ¡Presente, Miss! ¡Excelente! Solamente hay una falta. Nada más. ¡Qué pena! ¡Qué pena, qué pena! Ya. Listo, chicos. ¿Y sucede que somos 19? Sí. Somos 18 ahorita. Porque doble tiene Katie. Miss, acá me suele que hay 19 participantes. Sí, porque Katie tiene dos. Uno con cámara y el otro solamente sin cámara. Hay dos Valerias. Hay dos Valerias, o sea que somos 17. No, es que Valeria utiliza uno para su cámara y otro para su audio. Así es. Ya. Ahora sí empezamos. Manifestar puntos de vista. Lea el diálogo y responde. Vamos a leer, ¿ya? El reto que se nos ha planteado será laborioso. ¿No te parece? Le dice un chico, ¿no? Es un chico. Y el chico, y el otro muchacho dice, sí, será laborioso, pero tendremos que realizar varias actividades para lograrlo. Lo bueno es que trabajaremos en equipo. Qué importante trabajar en equipo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál enunciado puede identificarse como un punto de vista en el diálogo? ¿Cuál enunciado? ¿Cuál? ¿No te parece? Como una opinión. Como una opinión. ¿No te parece? No te parece, no. Es, el reto que se nos ha planteado será laborioso. Eso. Ya, por fin, volví. Eso sería un punto de vista. Porque para él significa que será laborioso, será arduo, será bastante trabajoso para él. Entonces, pongan entre comillas respuesta. El reto que se nos ha planteado será laborioso. Escriban. Chicos, escriban. Sí, llegué a las 11 y 4. No, no escuché cuando dijo qué página. 148. Son las 11 y 10 recién, no 11 y cuarto. No, 11 y cuarto. 148, mi amor. 148. El reto que se nos ha planteado será laborioso. Apunten eso, por favor. ¿Ya? Ahora, ¿cómo, dice la segunda pregunta, cómo te das cuenta de que ese enunciado expresa un punto de vista? ¿Cómo nos damos cuenta? ¿Cómo? A ver. A ver, Alonso. Luego, luego, André. Porque él está presentando una opinión. Sí, pero. ¿Qué más? André. Leyendo la oración. No, 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 no. No. A ver, Katie. Leyendo lo que dice Leymans. No, a ver, ¿por qué te das cuenta que eso refleja un punto de vista? Porque el reto que nos ha planteado será laborioso. ¿No te parece? Ese es su punto de vista. ¿No te parece? Ahora, el siguiente niño dice, sí, será laborioso. Le acepta. Pero, pues, tendremos que realizar varias actividades. O sea, le da, le explica o le da razones. ¿Verdad? ¿Cierto? Bueno, escriban, chicos. Porque luego se explica o se dan las razones. Porque luego se explican o se dan las razones. Porque luego se explican o se dan las razones. Brunito, escribe, hijo. Ciento cuarenta y ocho, papacito. Porque luego se explican o se dan las razones. A ver, ahora sí lo van a responder. ¿Qué razón sustenta ese punto de vista? ¿Qué razón sustenta lo que puso, el punto de vista que puso el primer, el primer, el chico? A ver. ¿Qué razón? El reto que nos ha planteado será laborioso. Levanten la mano, levanten la mano, levanten la mano. A ver, David. El reto que se nos ha planteado será laborioso. ¿Cómo, cómo, 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 no? Sí. Un poquito más fuerte, corazón. David, un poquito más fuerte. Que lo que él, ya tenía algo en mente, pero ya no. A ver, Alonso Porque la segunda opinión también dice que el trabajo será laborioso Claro, dice eso, sí ¿Pero qué? ¿Cómo se sustenta? Porque para confirmar que es un trabajo laborioso Porque tendrán que realizar varias actividades para lograrlo, ¿verdad? Porque trabajarán en equipo Porque le da la razón Claro, le da la razón, por supuesto Escriban, chicos Tendrán que realizar varias actividades para lograrlo Tendrán que realizar varias actividades para lograrlo Tendrán que realizar varias actividades para lograrlo ¿Ya? Muy bien Ahora voy a leer esta parte Manifestar puntos de vista Consiste en expresar nuestras opiniones Y juicios sobre una situación o idea Un punto de vista debe sustentarse con razones O sea, argumentos, ¿verdad? Basadas en información Por ejemplo, si se afirma que algo es laborioso Se expresa un juicio Pero no basta con ello Se debe fundamentar ese punto de vista ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace en el diálogo? Habrá que realizar varias actividades Lo cual es a que la tarea requiera más labor o esfuerzo O sea, los puntos de vista, chicos Todos podemos darlo, ¿verdad? Pero no solamente es dar un punto de vista Sino decir el por qué ¿Por qué? ¿Entendido? Ahora Pongamos que yo digo Ay, a mí me encanta el ceviche Es mi punto de vista Para mí el ceviche es el plato favorito Y algunos me dicen ¿Pero por qué? Porque sí Porque sí ¿Eso está bien? No 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 Tienes que decir porque te gusta ¿Por qué? Porque a él le gusta el pescado Porque tiene un sabor tan delicioso Así es El pescado Porque me gusta La producción de limón con el pez Tienes que fundamentar Argumentar, ¿verdad? No puedo decir solamente Me gusta el ceviche porque sí Nada más Pero a mí nunca me gusta, por favor Uy, sí Ya me antojo Porque usted es fanática del pescado, tal vez Claro Muy bien Entonces, chicos Cuando nosotros Sexto grado Pay attention, please Sexto grado Tenga que opinar sobre algo No solamente es opinar No solamente es decir Algo Porque Tenemos que fundamentar Bien Lo que nosotros decimos ¿Entendido? Tenemos que fundamentar bien Si no No vamos a aprender A elaborar una tesis No vamos a aprender A saber discutir Vamos a pelear Solamente vamos a pelear Y el que pelea Nunca va a discutir La discusión Sí se debe dar ¿Ya? Pero con fundamentos ¿Entendido? Ahora miren Escuchen En el punto 2 dice Relaciona los puntos de vista Con las razones O sea, los argumentos Que se sustentan Que los sustentan Vamos Voy a leer ¿Ya? A Creo que adoptar un perro En lugar de comprarlo Es la mejor elección Eso es una razón Una opinión En el B Todos desaprobamos Su comportamiento agresivo Claro, ¿a quién le gusta? ¿A quién le gusta? Alguna persona agresiva Nadie, ¿no? La C Dice Pienso que comprar Una casa pequeña Es más conveniente Por sus razones tendrá D La natación es el deporte Más completo Para mí Sí Pero también el básquet O sea, que son los dos Pero ya Vamos a ver En el otro lado, ¿ya? Dice Así No No gastaremos tanto En amoblarla Y mantenerla La C Otra dice Hay muchos perros Abandonados Que necesitan Un gran La Dice Mejora la respiración Y mantiene el corazón En buen estado Y el último dice Los demás sentían miedo De su reacción ¿Cómo podemos poner? A ver Póngalo Póngalo Y luego me dice Uno A ver Ángela ¿Toditos? A ver Ángela La A No 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 Es que La A Concuerdo que Con la frase Que dice Hay muchos perros Abandonados Que necesitan Un lugar Afechoso La B Pero Pero La B Es con Los demás Sentían miedo De su reacción La C Concuerda con Así que No gastaremos tanto En amoblarla Y mantenerla Ajá Y la D Mejora la respiración Y mantiene el corazón En buen estado Muy bien Muy bien Entonces La respuesta correcta Es C C A D C A D C A D Ajá C A D D C A D D Ajá No me deben Qué buen chiste Renzo ¿Ha venido Renzo? Sí, sí está Aleluya 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 Estamos extrañándolo a Renzo En la clase de comunicación ¿Verdad? A los años Ya estamos completos chicos Ya estamos completos El único que faltaba Era Rencito Y ya está con nosotros Qué bueno Renzo Felicitaciones Gracias Muy bien chicos Continuamos Escribe tu punto de vista Y dos argumentos Miren Punto de vista Es tu opinión Y dos argumentos Que fundamenten Esa opinión Que tú tienes Sobre el siguiente hecho Atención Atención Piensen bien Y no levanten la mano Solamente por levantar Piensen bien En lo que van a decir Los estudiantes De escasos recursos Económicos Recibirán becas Para que sigan Estudios superiores En diversas Diferentes universidades Tu punto de vista Uno O sea Punto de vista Es tu opinión Y Un argumento Que fundamente La opinión Piensen bien Un tiempito Piensen bien Quiero ver Quién puede levantar la mano Aparte de André De Bayron Alguno más ¿Alexandra tú? ¿Sí? Bueno, la pregunta Bruno Acá dice Escribe tu punto de vista O sea Tu opinión Y dos argumentos Sobre el siguiente hecho Los estudiantes Los estudiantes De escasos recursos Económicos Recibirán becas Para que sigan Estudios superiores En diferentes Universidades Ahora Pon tu punto de vista Y fundamenta Tu punto de vista A ver André El punto de vista Está bien Que hagan eso Porque hay gente Que no tiene El suficiente dinero Para llevar a sus hijos A una universidad Que sea muy buena Esa es una opinión Un argumento No hay suficiente dinero Para algunos estudiantes No tienen suficiente dinero Para que accedan A una universidad ¿Y el otro El otro argumento? El otro argumento Sería Que está bien Que las personas Hagan eso ¿No? ¿Está bien? Solamente has dado Un argumento Hay que dar dos Acá dice dos argumentos ¿Está bien tu posición? ¿Estás de acuerdo? Muy bien A ver Bayron ¿Te faltó uno hijo? Bueno Mi primer argumento Sería No Primero Bayron Primero quiero saber Si estás de acuerdo ¿Cuál es tu punto de vista? Ah Mi punto de vista Sería Que yo estoy de acuerdo Con El siguiente caso Y mis argumentos Son Porque Así ayudamos A la economía Ya que Algunos de bajos recursos No tienen suficiente dinero Para Para que sus hijos Sean Universitarios Tengan una carrera Una beca Y por eso a veces Los niños Los jóvenes Trabajan Etcétera Etcétera Ya ¿Y otro punto de vista? Ah ¿Quién otro? A ver Nadie más Siempre van a ser los mismos Yo mis Tengo otro momento Mis Tengo otro momento Tengo un poco de vista Levante la mano El que quiere opinar Solamente la mano Ya Alón Alón No escucho nada Me parece muy bien ¿No? Porque tal vez ellos Podrían ser Los Siguientes congresistas O presidentes del Perú Ya Ese es un fundamento El otro fundamento ¿Estás de acuerdo Es tu opinión? Ajá Y que me parece bien Lo que ayudan a las personas Que no tienen mucho dinero Para poder pagar Una universidad buena Muy bien Ya A ver ¿Alguien más? ¿Nadie más? Ya A ver Entonces El punto de vista mío Yo sí estoy de acuerdo Que pueden dar Becas A los estudiantes De escasos recursos Sí Estoy de acuerdo Ese es Mi punto de vista ¿Por qué? Mi argumento Uno Que todos Tenemos derecho A la educación Todos Gente pobre Gente de Muchos recursos Todos Tenemos derecho A la educación Y otro Sería Que Hay muchos valores Mucha gente Con muy buen Coeficiente Que viven En barrios Marginales Y no tienen Dinero Y si se les Impulsa Si se les da Ese aliciente Ellos pueden Demostrar Como decía Alonso Pueden ser Los futuros Congresistas Tal vez un Presidente De la República Pero ¿Por qué? Porque se les ha dado La oportunidad ¿Está bien? Entonces En base a lo que Ustedes Han escuchado Van a completar Este punto Tres Ustedes Ustedes Ahora Pasamos al Número Cuatro Él lo hizo Mi Ya Tres La tres Pero la cuatro No Ya Vamos al Punto Cuatro Lee Las siguientes Opiniones Y completa El cuadro De abajo Escuchen Opiniones Son libres Yo puedo opinar Cualquier cosa Y pero Tengo que Fundamentar Mi opinión Ojo Escuchen bien eso ¿Ya? Miren lo que dice Enrique Hay mucha gente En diferentes países Que se muere Por falta de comida Y agua Mientras que nosotros Nos preocupamos más De los descubrimientos Científicos O de los avances Tecnológicos Se gasta Muchísimo dinero En armamento Y cosas Superfluas Si ese dinero Se invirtiera En beneficio De los pobres Se podría Aliviar Las principales Carencias De esas personas Ese es Su punto De vista Es su opinión Es su opinión Ahí hay Un punto De vista Adentro Ahora Vamos a escuchar Vamos a escuchar Lo que dice Camila 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 dice Los países Deberían invertir Más dinero En investigaciones Científicas Y tecnológicas Para asegurar Una buena calidad De vida De la población Por ejemplo Si se invierte En medicina Se podrá Prevenir O en el mejor De los casos Curar enfermedades No recortemos Gastos De ese tipo Pues así Como se puede Ayudar Pues así Como se puede Ayudar A los más Necesitados También se puede Aliviar Los sufrimientos Gracias a la ciencia Miren Enrique Enrique está Planteando De que se gasta Demasiado dinero En cosas Científicas En tecnología Y Camila Opina lo contrario Que se debería Seguir empleando Eso Y no se debería Quitar Presupuesto ¿Cuál es el punto De vista De Enrique? A ver ¿Cuál es el punto De vista De Enrique? A ver ¿Quién sabe El punto De vista De Enrique? Renzo ¿Estás leyendo En el libro Rensito? Estamos en la página 149 ¿Ya? Bruno Página 149 Hijo A ver A mí me encanta Escuchar a Renzo Cuando él opina Pero Ponte hijo A leer A ver si me logras Dar una opinión ¿Ya? A ver Marcela ¿Cuál será El punto De vista De Enrique? Que no se Que no se debería Gastar tanto dinero En los avances Tecnológicos Sino Primero ayudar A los más necesitados De la apuntación Claro No se debería Gastar dinero Pero es su fundamentación Pero su Su Punto de vista Es Es preferible A ver Que es preferible Invertir En las personas Necesitadas Porque ese Es su punto De vista ¿Y para qué De su punto De vista Es eso Y su argumento ¿Cuál sería? ¿Cuál sería El argumento? A ver Alonso Que se gastan Muchas cosas Supler Fluas Que se gastan Millones Millones En los descubrimientos Científicos A ver Otro Bruno Porque se gastan Muchísimo dinero En el momento Si ese dinero Se invirtiría En beneficio De los pobres ¿Se podría Aliviar La felicidad ¿Se podría qué? No me hizo Se podría Se podría aliviar Las principales Carencias De estas personas Claro Se podría aliviar El sufrimiento De los pobres Con ese dinero Renzo Porque así Las personas Podrían Tener Mayor calidad De vida Claro Muy bien ¿Ya ve? Muy bien Entonces Escuchen chicos Danielito Escucha mi amor El punto de vista Escriban Es preferible Invertir En las personas Necesitadas Escriban Es preferible Invertir En las personas Necesitadas Eso es el punto De vista De Enrique Es preferible Invertir En las personas Necesitadas En lugar Astrid Escribe mi amor En lugar Voy a volver a repetir Voy a volver a repetir Es preferible Invertir En las personas Necesitadas En lugar De la exploración espacial De la exploración espacial De la exploración espacial O armamentos O armamentos Invertir ¿Dónde dice Punto de vista Enrique? Ya Ya Es preferible Invertir En las personas Necesitadas En lugar De la exploración Espacial O armamento Para Enrique No se debe Gastar millones De millones En viajes espaciales En ensayos En tecnología Él dice Se debe Emplear Todo eso En la gente Necesitada Cuanta hambre Hay en el mundo Según él ¿No? Esa es su posición Su opinión ¿Cómo argumenta? Ya escuché Varios Que me han dicho Muy bien Los argumentos El argumento Para que Pueda él Plantear esto Dice Se gastan Número uno Se gastan Millones De dólares Escriban Argumentos Se gastan Millones de dólares En los descubrimientos Científicos Se gastan Millones En los descubrimientos Científicos Número dos Número dos Ese dinero Se puede usar En la gente Pobre Número dos Ese dinero Se puede usar En la gente Pobre Ese dinero Se puede usar En la gente Pobre Matías ¿Dónde está? Ah ¿Dónde está Este niño? Matías Catón ¿Dónde está? No está No está Se fue ¿No? Mis No está Ya Desde la anterior clase Se fue a la mitad De la clase de anterior ¿Sí? Sí Sí Es eso que acaba de dictar Es en argumentos de Enrique ¿No? Hijo No te escucho bien Ni si es Lo que acaba de dictar Se escribe en argumentos de Enrique Sí En argumentos de Enrique Ahora vamos a ver lo que dice Camila ¿Cuál sería el punto de vista de Camila? A ver Lea un poquito lo que dice Camila Y vamos a sacar el punto de vista La opinión que tiene Camila Con respecto a ese tema ¿Quién lo puede decir? A ver Fernando ¿David? ¿David? ¿Sí? A ver Ella piensa de que es preferible Fuerte mi amor Porque no se escucha casi Ella piensa que es preferible Invertir en investigaciones científicas Y tecnológicas Para Para la medicina Por ejemplo Muy bien Muy bien David Muy bien Muy bien Ella Su punto de vista es Escriba Los países deben invertir Los países Deben invertir Luis no le escucho nada Ya Los países Deben invertir ¿Me escuchas hijo? No le escucho nada Lo mismo No sé por qué Los países Invertir Nosotros sí lo escuchamos Yo también escucho a usted Ya Escúchame Los países ¿Me escuchaste hijo? Los países Denme dos minutos Vayan escribiendo Los países Deben invertir Deben invertir Ya Los países Deben invertir Más dinero Más dinero Los países Deben invertir Más dinero En investigaciones Científicas Y médicas Esa es la posición De Camila Los países Deben invertir Más dinero En investigaciones En investigaciones Científicas Y médicas Ahora ¿Cuál será el fundamento Los argumentos Que está usando Camila Para decir Que ella está de acuerdo Con que Los países Deben invertir A ver Bruno Bruno Ya Luego Renzo Porque también se puede Aliviar sus sufrimientos Gracias a la ciencia Muy bien Muy bien Bruno A ver Renzo Renzo Mejorar Su calidad de vida Sí Muy bien Mejorar Su calidad de vida Muy bien Valeria ¿Me dijiste algo? Que dijo Renzo Vuelvelo a repetir Hijo Hija Vuelvelo a repetir Que puede mejorar Su calidad de vida Muy bien Muy bien Hijita ¿Alguien más? Marcela Que los inventos Científicos Te pueden ayudar En la seguridad De la medicina Claro En el desarrollo De la medicina Muy bien Ángela Se podrá prevenir Enfermedades Muy bien Por supuesto que sí Entonces Vamos a resumirlo ¿Ya? Los argumentos Que usa Camila Número uno Las investigaciones Las investigaciones Aseguran Una buena calidad De vida Es lo que decían ¿No? Las investigaciones Aseguran Una buena calidad De vida En la población En la población Y número dos Su otro argumento es No recortar No recortar Este tipo de gastos No recortar Ese tipo de gastos O sea No quiten El presupuesto Eso es lo que Ella quiere decir No recortar Ese tipo de gastos Pues también sirven Pues también sirven Para aliviar Pues también sirven Estás escribiendo Están escribiendo Pues también sirven Para aliviar Los sufrimientos ¿Y puede repetir Lo que dijo? Ya A ver ¿Cuál hijito? ¿La uno O la dos? Daniel Melo La dos No recortar Ese tipo De gastos No recortar No recortar Ese tipo De gastos Pues también Para aliviar Pues también sirven Para aliviar Para aliviar Los sufrimientos De los más necesitados Nuevamente No recortar Ese tipo de gastos Pues también sirven Para aliviar Los sufrimientos De los más necesitados Bien Yes Yes Ahora chicos Pasamos a la página 150 Y esa va a ser Tarea para ustedes ¿Cuál tarea? No Escuchen Esta tarea Se las dejo Para el viernes En la tarde Viernes En la tarde Tenemos Partes ¿Cuál página Més? Jueves Ratito Página 150 Ustedes van a escribir Un texto argumentativo Vamos a escoger Entre las tres figuras De la uno Del número uno Son necesarios Los experimentos Con animales Los niños Y las niñas Pueden usar celulares Me refiero A los pequeñitos Hay niños De cinco años Que están usando celulares Mi hermano La imagen Personal Es importante Sí A ver Vamos a escoger Hacer Los experimentos Todos Vamos a hacer De un solo tema Todos ¿Por qué? Porque yo quiero Los niños Si las niñas Y las niñas Pueden usar celulares Yo quiero Son necesarios Los experimentos Con animales Le bajé Me quiero A veces Es importante Entonces A ver Voy a apuntar Yo quiero Un ratito Un ratito Por favor Un ratito Por favor A ver ¿Dónde está? Acá está Ya Katie ¿Qué número quieres? ¿El uno De los animales De los celulares O la imagen? ¿Uno, dos o tres? Rápido Katie ¿Katy no está? ¿Katy? Sí está Bueno Si Katie no responde Yo le escojo ¿Ya? Número dos Renzo 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 ¿Cuál? Tampoco Ya Entonces Renzo y Katie Son el número uno Son necesarios Los experimentos Con animales Le das en recordar ¿Ya? Sí, sí, sí Ya Bien Son varios Son varios Bruno Brunito Yo quiero la primera La primera Ya Muy bien Uno Matías Catón Matías Tampoco está Entonces También le voy a poner La imagen personal Es importante La número tres Matías Catón Número tres Bayron ¿Qué número Hijo? Número tres Número tres Ya Muy bien Aranza 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 Dos Dos Muy bien Astrid ¿Qué número, hija? Así Así Uno Dos Tres ¿Cuál? Dos Alessandra ¿Cuál? Alessandra La uno Uno Alessandra Muy bien Marcela ¿Cuál? Dos Dos Matías Daniel Melo Daniel La uno Uno Valeria 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 Dos Valeria Ángela La primera Uno Ya Emma La dos La dos David Ah, Miss ¿Cuál? David Espérate, Miss Me gusta mucho O la tres La tres Alonso ¿Cuál es necesaria Los experimentos Con animales? Uno O sea El uno Ya Yasmin La dos La dos Eh André La dos Muy bien Listo Eso lo tienen Para el viernes ¿Ya? El viernes Vamos a ver Qué puntos Han puesto Por favor Infórmense bien Vamos a hacer Acá En el mismo libro Aquí está Para hacerlo todo ¿Entendido? Guíense bien De sus Sus Argumentos ¿Cuál era? Pero ahí está En el libro Hijo Bruno ¿Solo nos informamos O O Redactamos? Tienen que escribirlo Tienen que seguir Todos los pasos Que están diciendo aquí A propósito de Estrinario y registro Así es 150 y 151 ¿Verdad? 150 y 151 Si es ¿Ya? Hasta la próxima Muy bien Nos vemos Bye bye Hasta la tarde Chao Chao